Muy compasivas, muy compasivas. Y cuando nos ven ahí que estamos ya desaforados, ella es de serpiente y se fue, voy a hacer referencia a mi querido también. Es por género, ciudad. Y también es de bueno, cuando son muy buenas actividades. Muy buenas actividades. Bueno, como decía antes, yo creo que es el acto de amor perfecto. Porque ahí siempre uno, cuando se lo hace uno o una misma, siempre llega, siempre llega donde tiene que llegar. Ahí no falla, no falla. No falla, pero no falla. No falla, no falla. No falla, no falla. Tu cuerpo siempre sosegada, y abrazo mi propia mentira. Así me creamos de la sangre, tensando la carne dormida, mis dedos aprietan amantes, dulce café. Me estaría dentro, dentro, me quemo por ti, me guiento sin ti, y nace un muerto. Mi mano viento, soledad es, tomando tu forma precisa, la piel que te dice en el aire, recibe un temblor de semilla. Un quinto cansancio esparce, tu imagen se borra y se diga, mi llena un gran sedia de ámbres, y un dulce calor de saliva. Me quemo por ti, me guiento sin ti, y nace un muerto. Me quemo por ti, me guiento sin ti, y nace un muerto. Me guiento sin ti, me guiento sin ti, mi llena un muerto.